como que se llama? Bartolito? cariñosamente muy bien aquí estamos en GD Dominican Farc guau! pio pio aquí estamos en la segunda parte de nuestro recorrido el gallo estas son las avistas fraqueadas muy bien sigamos ella es la mamá de ellos? si, son kirikiki son kirikiki japonés estos son pajuiles verdad? estos son pajuiles? si no no pavo 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 de pavo real blanco pavo de pavo de pavo de pavo de pavo de Se caracteriza porque son verdes, los otros son azules. Ok, muy bien. Sí, la bota una vez al año. Y estos son blancos a la negra. Ay, encontraste huevos, sí. Dos, no está. Y ahí también se produce una de las altanjas. Y aquí hay una de las altanjas. Y se conoce también como pavo real pecho azul. O pecho azul. Ok, muy bien. Allá tienen huevo. Allá tenemos otro huevito más. Si se dan cuenta. Los varones son más llamativos. Las hembras tienen el color más opaco. Gato muy curioso. Muy bien. Excelente. Sí, pues va a ser. Deja. Estamos en la segunda parte Los pequeños son con granices Pero son de distintos países Esos que están ahí, esos son mexicanos Y ese que está allá, el último, ese es el colonista de República Dominicana El más grande, del piquito rojo, ese es un perdiz Y ese es el ave nacional de Pakistán Este que está por aquí es la gallina cara blanca, cara de payaso Y esa es una gallina española Ese es el gallo y esa es la gallina Ella le quiere hacer demasiado esta parte aquí de la cresta Gallina española Por aquí está el faizán plateado Este faizán proviene de Chile, es uno de los más fuertes y rápido Ese es el faizán en épocas atrás Todavía entre otros lo hacen Que hacía un cruce con una gallina criolla Y ese es el faizán y salía un gallo de calidad Y así no utilizaban para las pedazas de gallo Muy interesante Esa historia no la sabía Ya ustedes saben mi gente Ese es el faizán común Y aquel es el faizán tornasol Ese es el primero de todos sus vidas Es mucho Muy bien Interesante De esos Se ligaban con la gallina Y salían los gallos de calidad Aquí está la gallina yansaman Esa gallina proviene de Indonesia Es una gallina exótica Ya que ella es negra por fuera y negra por dentro Los órganos, los huesos y la carne son totalmente negros Totalmente negros Lo único que no es negro es la sangre Es como robin o como por ahí Pero es roja Totalmente negra ¿Pueden salir por acá? ¿Pueden ir por acá? Ok Muchas gracias Muchas gracias Saludos Saludos, muy buenas tardes Pasen jóvenes Adelante Venga Pasen Pasen adelante Gracias 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 Quiero hacer un poco No quiero trazar el copo Por favor Venga Yo la tomo por gracias Como que tú.. Miren Ellos no hacen nada Pueden pasar No hacen nada Porque no hacen fotos A este no le gustan mucho las fotos Ellos siempre están con el perfil bajo ¿No? Todo es otro muy bien eso es una hembra las que ven acá, que tienen plumas en las patas, son las que eran más gigantes esas son cebrí, esas que vienen de cenizos, pequeñas cebritos, o cebrín esas son las polacas, que ven acá con el afro, provienen de Polonia de Polonia mira ese con plumas en los pies muy bien aquí tenemos la gallina cebrí dorada recuerda suscribirte a mi canal vamos a ver, el otro es más fotogénico entonces, vamos a ver a este le gusta más el figureo él es Bruno ¿cómo se llama? Bruno ¿vera? pueden tocarle, tirar su foto ¿por qué está? a ver, ¿por qué está? ¿por qué está? ¿por qué está? ponlo ahí, ponlo ahí ponlo ahí muy bien pero es adulto es adulto es adulto, ok muy bien jajaja esos son ganchos ese que ven allá, es el varón que tiene la... el pico negro arriba y la hembra es la manca la hembra muy bien aquí ellos se bañan y toman agua, ¿verdad? aquí como pueden apreciar ellos se bañan y toman su agua en su tina muy bien seguimos y vamos al segundo nivel ahora mismo no se pierda el contenido mirarlo hasta el final venga con su familia compartan los videos aquí están los televisores que se utilizaban que se utilizaban en los 70 tiene dos habitaciones eso es algo clásico espero que hagan disfrutado de su contenido del día de hoy miren esto, esto es una vida bueno, espero que hayan disfrutado de este super contenido remember, subscribe today